Con ustedes, una gran artista que ha cautivado en sus presentaciones, Maura Rubio interpreta a la querida e inolvidable Celia Cruz. Quisiera que necesitara? ¿Qué es la que necesitamos hacer con la deuda? Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.